El Kun Agüero volverá a jugar con el Barcelona. Eso es lo que titularía cualquier cuenta vende humo que quieres que haga clic en su noticia. Aunque lo cierto es que es una verdad a medias. El Kun Agüero es el invitado de la Noche Amarilla 2023. ¿Pero qué es la Noche Amarilla? De ese partido tan particular es de lo que voy a hablarte en este vídeo. Todo comenzó en Guayaquil, Ecuador en 1994. Desde entonces, la Noche Amarilla ha evolucionado de manera increíble. Pasó de ser la típica presentación de la nueva camiseta del Barcelona Sporting Club y de la plantilla en un hotel de la ciudad o en un teatro, a ser uno de los mejores shows del mundo del fútbol en la actualidad. Mayormente, la Noche Amarilla era algo similar a lo que hacía su club homónimo español en los 90. Se presentaba la camiseta y el equipo, con foto especial de los nuevos fichajes, se dedicaban unas palabras a la afición por parte del presidente, entrenador y capitán, y luego jugaban una pachanguita entre ellos. Los niños sonreían. La afición disfrutaba de manera gratuita y para casa. Ahora, el cuadro catalán presenta a los jugadores y luego disputa un partido de fútbol que lleva el nombre de Trofeo Joan Gamper. La Noche Amarilla es literalmente esto último, pero cuenta con un factor diferencial que lo hace único en el mundo. La primera vez que la Noche Amarilla se celebró con un partido fue en 1996, enfrentándose a Gremio de Porto Alegre, flamante campeón de la Copa Libertadores. En 2006, incluso llegó a enfrentarse a la selección ecuatoriana y a partir de ahí siempre se midió a conjuntos colombianos, peruanos y últimamente cuenta con rivales del propio país, porque la atracción ha crecido en otra parte. En 2023 se jugará en la Noche Ecuatoriana del 28 de enero. Para la ocasión, el Barcelona presentará a su plantilla, su uniforme para la disputa de la temporada 2023 y además jugará un partido amistoso ante el Muxicurruna ecuatoriano. Acompañan al evento conciertos musicales o show de luces para animar a la hinchada presente. En el partido, además, juega de amarillo, colores del club, una estrella del fútbol mundial que ha dejado la práctica del deporte recientemente en modo homenaje. Un hecho sin igual que a mí particularmente me gusta mucho y me gustaría que adoptara mi equipo. Sí, lo del torneo de presentación también. Pero lo del invitado estrella es algo relativamente nuevo. La de 2023 sería la octava edición en la que contaría con la presencia de un futbolista consagrado jugando para el Barcelona. En esta ocasión iba a ser, como os contaba antes, Sergio, el Kun Agüero, pero no podrá jugar por lesión, aunque sí ha confirmado que estará presente en la fiesta. Anteriormente sí que lucieron la casaca amarilla otras estrellas reconocidas. El año pasado el invitado fue Carlos Tevez. En 2021 otro argentino, Javier Masquerano. Los años anteriores fueron dos italianos, Alessandro del Piro después y Andrea Pirlo primero. En 2018 había sido el turno de Kaká y un año antes el uruguayo Diego Forlán fue el homenajeado. No podemos olvidar al primero de todos en 2016. Se trató de otro ex culé, el brasileño Ronaldinho Caucho. Él fue el encargado de iniciar esta magia de la noche amarilla. Aquel día revolucionó a todo el barcelonismo ecuatoriano y a la ciudad de Guayaquil, ya que además de disputar el partido, las estrellas invitadas cenan con los socios del club y participan en actividades de la institución. En la espalda lucen los años que cumple el club, por lo que el Kun Agüero portará el dorsal 98. En esta edición también se homenajera a otro argentino, Matías Soyola, quien colgó las botas recientemente y fue parte del club entre 2009 y 2021. En definitiva, la noche amarilla es puro espectáculo. Concierto, luces, nueva camiseta, fútbol y una estrella internacional a la cual se homenajea. Un acto en el que toda una hinchada reconoce a un jugador por su trayectoria. Detalles de los que gustan, de los que cada vez más escasean en este deporte.